Esta red de universidades es una estrategia que nos permite, por un lado, sumar a más aliados a nuestros programas y por otro, hacer visibles sus acciones dentro de los planteles educativos. Con esto hacemos notorio y canalizamos el ímpetu de muchos jóvenes por ayudar a la conservación del medio ambiente, que estoy seguro que son cada día más los que se suman a esta causa. Esta nueva red incluye, como bien decía Zayda, una plataforma electrónica, que no solamente va a mapear a los actores, sino que también va a estar cuantificando las aportaciones que se realizan. Hoy, con estas 15 universidades, estamos sumando a sus más de 26 mil alumnos, a quienes reconozco y aplaudo por el fuerte compromiso que están adquiriendo las universidades y sobre todo porque el beneficio que podemos lograr entre todos puede ser muchísimo mayor. En ese sentido, quiero felicitar a los representantes de estas universidades por la disposición que tienen a sumarse a esta estrategia. Sin duda, coincidimos en que desde la formación universitaria se debe de inculcar a la juventud la cultura de la sustentabilidad y la educación ambiental, pues con una idea que les sembremos en el aula, cosecharemos los resultados en el Estado en el futuro. Además, esta red aporta otras acciones que hemos estado emprendiendo en la materia. Por ejemplo, forma parte de la estrategia Yucatán Cero Residuos, donde impulsamos acciones como la modificación del reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente, con la cual buscamos reducir el uso de bolsas de plástico, unicel y popotes y que los negocios en Yucatán migren de manera gradual a usar únicamente los fabricados con materiales biodegradables o reciclados. Además, la participación de la academia es clave en la implementación de nuestros programas y políticas, como por ejemplo la UTM, la Tecnológica Metropolitana y la Universidad Marista de Mérida, colaboran con el Gobierno del Estado para realizar los programas de manejo de residuos sólidos de los 106 municipios del Estado. Gracias a su colaboración, Yucatán es la única y la primera entidad en todo el país en contar con un programa de este tipo para cada uno de sus municipios. De igual manera, estamos trabajando de la mano de las y los alcaldes de la Zona Metropolitana de Mérida para incorporar un nuevo programa de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para la Zona Metropolitana de Mérida. Por todo esto que les comparto, es que estamos seguros que le sacaremos muchísimo provecho a esta red para seguir trabajando juntos, Gobierno Estatal y Academia, en favor de la sustentabilidad del Estado. Además, comentarles que ya se encuentra abierta la plataforma Redus en la página web de Red Sustentable Yucatán para sumar sus iniciativas para que todas estas universidades y su alumnado y quienes quieran ser parte puedan participar. Igualmente, quiero invitar a la sociedad en general a poner su granito de arena, contribuyendo con pequeñas acciones como el reciclaje y siendo responsables con el consumo de energía. Antes de terminar, quiero que hagamos también un compromiso por Yucatán en contra de la violencia contra las mujeres. Si bien desde el Gobierno del Estado hemos realizado acciones para ayudar a disminuir esta problemática, aún hay casos que lamentar. Sé que los procesos de cambio llevan tiempo, pues nada que valga la pena sucede de un día para otro. Por eso quiero aprovechar que estamos reunidos y también invitar a todo Yucatán a que nos unamos como sociedad contra la violencia hacia las mujeres. Este es un problema que cargamos de muchos años atrás y todavía tenemos un largo camino por recorrer para erradicar la violencia hacia las mujeres, pero si lo recorremos juntos podemos alcanzar más rápido el objetivo. Desde el Gobierno del Estado vamos a seguir trabajando desde las mujeres para disminuir y ayudar a erradicar estas problemáticas. Quiero que sepan que siempre estaremos ahí para ayudar a las mujeres que sean víctimas de un caso de violencia de género, pero más importante, seguiremos trabajando muy fuerte en la prevención para que estos casos no sucedan. A ustedes, representantes de las universidades privadas y públicas del Estado, les pido que nos ayuden a replicar estos esfuerzos en sus universidades. A la sociedad en general les pido que se unan a las acciones que implementemos, que juntos hagamos conciencia y visibilicemos el problema para darle una solución en equipo, porque toda la sociedad yucateca debe poner un alto ya a la violencia hacia las mujeres. Hay temas que necesitan de unidad y por eso debemos ser un solo Yucatán contra la violencia hacia las mujeres. Es por las estudiantes, por las mujeres trabajadoras, por las madres, hijas y hermanas que merecemos un Yucatán seguro y en equidad. A Yucatán le quiero pedir que hagamos equipo para mejorar. Con la creación de CEMUJERES, los incrementos de penas y la creación de los institutos municipales de la mujer en los 106 municipios del Estado, ya hemos dado los primeros pasos. Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero debemos hacerlo juntos, yucatecas y yucatecos como un gran equipo. Tenemos que ocupar este poder que hoy tenemos para hacer que las cosas cambien y nuestro compromiso tiene que ir más allá, mucho más allá. Muchas gracias. 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 Gracias.